La directora de ese centro educativo ubicado en Palmares, en el distrito de Daniel Flores, habló sobre algunos proyectos que tienen en carpeta y que esperan concretar. Por ahora como los presupuestos han bajado tanto, estamos tocando puertas a la empresa privada para que nos ayuden con lo que es embellecimiento en jardineras, zonas verdes principalmente, y de ser posible mejorar el sonido, y en fin, los padres de familia colaboran bastante también con proyectos a nivel de aula, entonces estamos trabajando grandemente en darle vida a la institución. Sobre la estructura física, la cabeza de la institución educativa destacó que se encuentra en una condición aceptable. En realidad la institución está muy bien, lo que nos hace falta es un poquito como de pintura en los exteriores, pero en realidad la escuela está bastante bien. La escuela Hernán Rodríguez en Palmares cuenta con 365 estudiantes. Bien, en realidad el rendimiento académico está bueno, estoy muy contenta porque hay un montón de profesores entregados a su trabajo, en realidad son excelentes en lo que hacen, entonces eso refleja el rendimiento de los estudiantes. En esa institución educativa esperan concretar sus proyectos en un corto plazo. Gracias. 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 Gracias.